Hola, hoy nos encontramos en Churdínaga. Vivir aquí es vivir con todas las comodidades. Amplias zonas verdes como el Parque de Europa, un auténtico pulmón para Bilbao, grandes avenidas, toda zona peatonal y todo tipo de servicios, colegios, transportes, comercios... Para más detalles sobre esta vivienda visita nuestra página web www.chomon.net y su visita virtual.